Mis auténticos y reales partners del mundo My bitches, my original friends from the world My friends, my bitches, original bitches Enjoy the 4th streaming show now Because it's the best show you never made, never did Ok? Y como es el mejor show, estoy con otro episodio especial de Smash Legends Pero esta vez vamos a jugar con mi colega del Team Forge Ah, Smash Legends, my friend Va a ser mi segunda partida, así que empezamos con el show ahora mismo en Forge TV Amazing experience, amazing show en Forge TV ¿Qué? ¿Qué? I love you Is everyone in the Dafne? Zuよね, entraWo No jestedes Orion ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡No me lo hicieron! ¡Aquí me hicieron algo de este juego! ¡Vamos a ir a toda la playa! ¡La playa de Juvies! ¡Aquí me hicieron un show! ¡Tengo personaje de Mindset! ¡Hispánicas! ¡Caperucita! Una cajita fresca que pase de vento Cajas pesqueadas y plateadas ¡Dios allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!